Hola, mi nombre es Marcelo Escobar, soy diseñador gráfico y dibujante. También he publicado algunos libros como autor, especialmente relacionados con aspectos patrimoniales de Chile, su historia y su folclor. También he escrito un relato para niños, además de decenas de textos para el mundo infantil en los que me he involucrado como ilustrador. También he dibujado para la prensa, soy un ilustrador editorial para el diario La Tercera y me interesa mucho el cartelismo y el diseño del libro. En el último tiempo he trabajado diferentes técnicas de grabado, silografía, litografía, aguafuerte y he estado trabajando en algunas máscaras de personajes en papel marché diseñadas por mí. En los próximos días aparece mi sexto libro como autor, que es un detallado catálogo de seres y animales fantásticos de la cultura mapuche y de la isla grande de Chiloé en el sur de mi país. También intento expandir de esta forma mi oficio o cualquier aspecto relacionado con el dibujo y la arte gráfica. Mi relación con el arte francés, con su cultura, está dada esencialmente por el cine, como la Nouvelle Vogue, la nueva ola francesa, con autores como Godard y Truffaut. Y también soy un lector de poesía, así que conozco perfectamente a Charles Baudelaire y Arthur Rimbaud. Nunca he estado en Francia, pero a través del cine y la poesía creo que he podido pasear un poco por allá. También me fascina el periodo de los años 20 en París, los años locos, la abullición creativa, ese caldero de creatividad que hubo, donde convivían Modigliani, Picasso, Hemingway, Gertrude Stein, Fitzgerald. Es fascinante. Algunos de los dibujantes que puedo mencionar son Tommy Ungarard, del que admiro su brillante trabajo como ilustrador y cartelista político. La forma en que resuelven esos temas tan sensibles es para imitar, creo yo. Es pura inspiración. Otro gran dibujante francés que admiro es Sonoré Dumier, que es como el padre de la sátira política, por la calidad de su trabajo, por la inteligencia, por la agudeza y además su destreza como grabador y litógrafo, que lo emparenta con las cosas que me llaman la atención por estos días. Agradezco la invitación a participar en esta convocatoria, que intenta explicar el proceso constituyente, el complejo proceso constituyente que se nos viene. Soy una persona que siente fascinación por los procesos históricos, por la historia de mi país, y es un privilegio poder participar con alguno de mis dibujos. Ya he tenido la suerte de ilustrar un texto sobre este proceso de los últimos dos años, que es el camino que tuvimos que recorrer de alguna forma para llegar a este punto, que creo que considero que es uno de los más relevantes de la historia reciente del país. Poder de alguna forma contar a través de imágenes las causas y los problemas que nos enfrentamos es para mí imprescindible. Difundir y divulgar para un mejor entendimiento algunos de los aspectos que creo necesario cambiar, deudas históricas que tenemos sin solución, y que son, y que espero que sean para una mejor convivencia y una posibilidad real de cambio, un verdadero golpe de timón, son algunos de los temas que escogí entonces para ustedes, y que espero les sirvan y les den alguna luz sobre el proceso que estamos viviendo. Espero que les gusten y les dejo un gran abrazo. Muchas gracias. 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 Gracias.